Bien, continuamos, veremos ahora las aletas, este par de aletas se llaman pectorales, son las únicas que tienen hueso, tienen cinco dedos, así como nosotros. Una segunda aleta, es la aleta caudal, la aleta dorada, esta aleta no tiene hueso, es hecha de cartílago músculo, es muy importante porque regula la temperatura de su cuerpo con el agua de tu cuerpo. Y vamos a ver una última aleta, esta es la aleta caudal, ellos pueden soportar su propio peso, y aquí está grisa y viento mostrando su aleta caudal, aún igual que Chame y Aura, un fuerte aplauso para ellos. Bien, ahora los entrenadores nos presentan esto que se llama el sol. Chame y Aura, un fuerte aplauso para ellos.